Mi nombre es Angélica Moncada. Soy venezolana, tengo 25 años de edad. Soy técnico universitario en laboratorio clínico y trabajaba en el laboratorio de un hospital. La vida era muy bien porque vivía con mis padres y todo fue genial en general. Y estudiado, es que casi no me faltaba nada hasta que… Hasta que llegaba, que coge a los niños pequeños y ármalos y los manda a la guerra para morir. Y uno de ellos que me quiere mandar a esta guerra y yo estaba invitando a estudiar en la universidad. Me volvían a llamar, entonces como que tú dices, bueno, pero asistes, no sé, en tu habitación solo, pero ¿quién me está mirando? O sea, me están persiguiendo. Somos perseguidos totalmente, nos dan orden de captura. Y seguimos un mes, dos meses, yo cuando salgo de la casa dije, no voy a volver porque hay tiradores, este es el que tiran, se llaman francotiradores. Ese fue el detonante porque él fue asesinado, él fue asesinado por lo mismo. Luego, bueno, o sea, ya se forma más fuerte la persecución y es cuando tenemos que salir caminando hacia Colombia y de ahí cada uno migró a diferentes sitios. Y yo finalmente vine aquí a España porque tenía familia aquí en España. Y seguimos caminando y caminando y caminando, hay una montaña y cuando una persona está caminando en el desierto, si ve la montaña es muy cerca. Cuando caminas hacia la montaña, sigo más lejos, más lejos y en su lugar no mueve. Estoy caminando en un círculo, no puedo salir. Te topas con el mismo obstáculo una y otra vez. Eres mujer, eres un objeto. Tu forma de ser es un problema. No teníamos ya gasolina porque la patera era pequeña y ni siquiera estaba bien hinchada. Y de las cuatro hasta las nueve ya no teníamos gasolina y estábamos así. O sea, ves el cielo y el mar y no ves nada más. Y hay gente que empiezan a rezar porque es la primera vez que me he dicho que hoy voy a morir porque no había nada más. No tengo miedo de morir porque, bueno, estoy buscando la vida. Si viene ahora, hoy o mañana o en el futuro y si un día no lo sabemos cuándo. Porque también los musulmanos creíamos que la muerte es un día está escrito y si viene hoy o mañana. Algo que a mí me encanta de acá es la seguridad. Eso no tiene precio. Lo importante fue que me sentí en un entorno seguro y que desde un primer momento me informaron de que si algo de esto se llegaba a presentar otra vez que yo tenía y podía acudir a alguien más. Y esto ya, esto ya, o sea, trabajar, queremos trabajar, queremos prácticamente devolverle al país, pues algo de lo que nos han dado. Cruz Roja ha sido un pilar fundamental para que me sienta lo que soy ya actualmente. Hoy en día tengo un permiso que me permite a seguir trabajando y a seguir viviendo correctamente como una persona normal porque vivís sin papeles. A lo mejor nunca lo habéis experimentado, pero es otra cosa. Aquí mi corazón está como un fuego y quiero ver a mi familia. Hasta ahora llevo casi siete años y pico y no puedo ver a mi familia. Mi padre es imposible porque es en Arabia Saudia, pero mi madre, mis hermanos, mi hermana y también la ciudad donde he nacido, la tierra. Bueno, puedo decir que aquí mejor y todo tranquilo, pero allá y donde es todo lo que necesito. Puedo sentirme también, si no tengo nada, puedo dormir en la tierra y bueno, me siento bien. Porque me siento que este lugar es de mí y yo de este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.